Si mañana no despertara, solo cree que me he dormido. Piensa que en la paz de mi sueño, te sueño y no me he ido. También escucha mi música, lee mis libros, usa mi ropa, toma mi copa, bebe mi vino. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo. ¡Gracias!